¿Ya llegamos? No veo el pueblo. Muy bien, ya te preparo el té. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Está bien. Todo bien, gracias. Todo bien, ¿y tú? ¿Dónde estabas, Bashar? Hemos esperado por una hora. Estaba en casa de mi madre. Le hice el almuerzo y la bañé. No puedo dejarla sola mucho tiempo. Ya veo por qué no quiere estar sola. ¿Quieres algo de tomar? Qué buen hijo. Yo... Bien. Tranquilo. Sí, por supuesto que sí. Bashar, ¿quieres dejar el acto del hombre santo? Tu juventud se desperdiciará si te quejas con tu madre siempre. Pero es mi madre, hermano. Sí, pero ¿sabes de qué hablo? Es imposible construir una vida si te quejas pegado a ella, ¿entiendes? Pero no puede velarse por sí misma. ¿Qué hago? Eso no es natural. Las madres son las que cuidan a los hijos. Escúchame. Concéntrate en lo que digo. Si no te vas, nunca tendrás éxito. Debes hacer tu vida. Pondré fin a tu miseria. Ayer hablé con Yagwad. Así es. Saldremos del pueblo hacia Países Bajos. Todos nuestros papeles están listos. ¿Tú qué dices? ¿Vienes con nosotros? ¿Hablas en serio? Muy en serio. Llegaremos con alguien. Nos dará una visa allá y dentro de poco estarás en Holanda. Y también prometió que nos daría un lugar para dormir. ¿Qué dices? Si trabajamos un año allá, tendremos todo el dinero que hace falta. Y no olvides que las mujeres en Holanda son hermosas. Seremos nuestros tesoreros y decidimos irnos mañana. Así pediremos que arregle lo de la visa. Vamos, Bashar. Si quieres ir a Holanda, consigue dinero hoy y prepárate para que nos podamos ir. ¿Y cuánto es? Como dos millones. ¿Y cómo administraría esa cantidad? Es mucho. Bashar, seguro tu madre tiene algo. Solo pídeselo. Sí, debe estar ahorrando. Vamos, habla con ella, no lo dudes. Vamos, si yo fuera tú, se lo pediría. Es sencillo. Yo no soltaría esta oportunidad. O tienes la intención de quedarte. Quiero decir, ¿crees que es razonable pasar la vida aquí? Solo mira afuera. Esta es tu oportunidad. Aprovechala. Vamos a ver el mundo. Solo consigue el dinero y listo. Hazlo. ¡Suscríbete! 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 Gracias a Dios, hijo. Tenía mucha sed. ¿Puedes darme agua, mi amor? Claro, mamá. ¿Sabes? Ojalá tuviera una silla de ruedas. Me habría servido agua yo sola y cocinaría tu plato favorito. Así no estorbaría. Con suerte pronto conseguiré una silla. Gracias. Estoy muy cansada. Siento ocuparte tanto. Si tan solo pudiera caminar. Me cuidas como si yo fuera una niña. Aunque se supone que yo debo cuidar de ti. Sé que no te dejo crecer. Lo siento. No hay problema. Mamá. Mamá. Necesito dinero. Dos millones. Lo antes posible. Tengo estos pendientes que tu padre me regaló. Y también este brazalete que hace juego. Pero es todo lo que me queda, hijo. ¿Por qué lo necesitas? ¿Sucedió algo, hijo mío? Me voy a Holanda. ¿Dónde queda eso? En Europa. Viajaré por trabajo. Es una oportunidad. ¿Y qué será de mí? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? También los pendientes. No es suficiente, mamá. ¿No hay algo más? El dinero de mi sepulcro. Pero eso es todo. ¿Y dónde está? Lo escondí. Así cuando yo muera podrás enterrarme con ese dinero. ¿Pero dónde? En la habitación. Está en el cofre. Mi hijo, cariño, ¿qué va a hacer de mí? ¿Quién va a cuidarme? ¿Qué? Perfecto. Con esto es suficiente. Podré pagar la visa. Y luego iré a los Países Bajos. Debo vivir mi vida. Es todo. Me desharé de tus problemas, mamá. Me preocuparé por esto después. Aún soy joven. Solo comprende. O me quieres tener siempre atado. Mamá. Mamá. Estoy aquí. Mamá, ¿está mal dejar a papá en la montaña? Le dará frío, mamá. De acuerdo. Esperaremos por aquí. Mamá. Mamá. Mamá, está muy oscuro y estoy asustada. No te asustes. Que Dios te perdone, Bashar, ¿por qué nos hiciste venir? ¿En qué estás pensando? No te asustes. Padre nuestro que estás en los cielos. Oh, Señor, dame tu fuerza. Oh, hijo mío. Oh, hijo mío, no te vayas, oh, hijo mío, no te vayas. Escúchame, te lo suplico. No puedo vivir sin ti. Quédate, hijo. ¿Quién vendrá a abrazarme? ¿Quién cuidará de mí? ¿Quién lo hará, hijo? Esto lo hago por mí. No te vayas. No me dejes sola. Eso fue todo, mamá. Ya tomé una decisión. No voy a cambiar de opinión. Haré mi vida. Es que tengo que hacerlo, mamá. No te voy a dejar sola, mamá, en serio. Escúchame. Mañana te llevaré al campo a un hogar de ancianos. Ellos cuidarán muy bien de ti, mamá. Te lo prometo. Mi amigo llevó a su madre allí. El lugar es lindo, mamá. Ya deja de llorar, ¿sí? Quiero irme por un tiempo. ¿Bien? Muy bien. Como quieras. Si eso te hace feliz. Ve. Esta es tu vida. Pero antes quiero una cosa de ti. Claro, lo que me pidas, mamá. Antes de que te vayas, llévame primero a Yalibuín. ¿Al Yalibuín? ¿Y para qué, mamá? ¿Qué vas a hacer en el Yalibuín? No hagas preguntas. Si prometes llevarme, entonces te dejaré ir en paz. Con una condición. Venderás pronto esta tierra junto al río. ¿Qué te parece, mamá? ¿Aceptas? Este dinero es para esa mamá. Y necesito para vivir, ya sabes. Es más, quería preguntártelo primero. Porque si viajó sin dinero, dormiría en la calle, mamá. Está bien. Tómalo. Iré a ver a mis amigos en la mañana. Iremos a los de la visa, ¿bien? Este es el dinero. Eh, y a primera hora pondremos el terreno a la venta. Eso es todo, todo está bien. Excelente. Saben, pensé que mi madre me detendría, pero al contrario, me ayudó mucho. Por eso, hoy la llevaré a dar un paseo. Mmm, qué bueno. Eh, ¿nos vamos para buscar la visa? ¿La visa? Ah, nos vamos mañana. No te preocupes, nosotros nos encargamos. En una semana estaremos allá todos juntos. Prepárate y lleva a tu madre de paseo. Déjanos todo lo demás. No te preocupes por nada. No pienses en eso, Bashar. Lo importante es que pongas primero y revalúa tu vida. Ya basta. De hecho, ella no debería reprimirte así. Pasaste años con ella. Eso es un error. Solo piénsalo. ¿Te quedarías con ella por el resto de tu vida? Vete y sé libre. Ya debo irme. Daremos un paseo. Se quedarán en la cafetería, ¿cierto? Por supuesto, hermano. No nos iremos hasta que regreses. Te esperaremos. De acuerdo. Ve de paseo con ella. Que respira aire fresco, pero no tardes mucho, ¿de acuerdo? Ve. Muchas gracias, amigos. Espero que las cosas salgan bien. Oye, si no confías en el plan, toma el dinero y vuelve con tu mami. No, tómenlo. Solo dije eso porque estoy algo nervioso. Bien, sí. Claro, bien. Bueno, mi madre me espera. Con permiso. Le pediré a Hassan su motocicleta para ir más rápido. Genial. Bien, hermano. Que Dios te acompañe. Nos vemos. Muy poco. Estoy cansado. Necesito un buen café. Oh, también un té. Creo que me gustaría también. Y algo de pan. Me fascina mojar el café en pan. No deberías dejar que tu padre se enoje. Pero yo no hice nada. Seguro está llevándola al Yalibuín. ¿A dónde? ¿Cómo estás? ¿Estás cómoda? No te dejaré caer, tranquila. En serio, no entiendo por qué nos llevas hasta allá. Porque llegar al Yalibuín no estaría fácil, mamá. Pero esta mujer no parece estar contenta. Gente así no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Sí, eso parece. ¿Viste cómo hablaba con ella? No. ¡Hale! 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 ¡Suscríbete al canal! Puedes suscribirte para ver más videos, activa las notificaciones si quieres ser el primero en verlo.